Las 4.42 Las 4.39, la hora de salida sin nada, pero ya abren las compuertas, sí, están en carrera, la comerieña al frente, los primeros 100 metros por cabeza, príncipes, ahora adelanta, afuera y pasa al frente, cuando van al poste de los 800, príncipes a cuerpo y medio en la delantera para el segundo, silly humor a dos cuerpos y medio, para el tercero queda la comerieña cabeza, en el cuarto lugar rechazada a cuerpo y medio, quinta está gastroenteróloga, van ahora al poste de los 500 y ataca adentro, silly humor se empareja con príncipes a tres cuerpos para el tercero, rechazada a uno y medio en el cuarto, gastroenteróloga, uno en el quinto queda la comerieña, están en los 250 metros finales, rechazada a la delantera por un cuerpo, ataca a la parte de adentro la comerieña, aquí en los 75 finales, la comerieña, domina por el pescuezo, ganó por el pescuezo el segundo, es de rechazada gastroenteróloga al tercero, el cuarto lugar, es de silly humor, luego príncipesa con la pedrera, en el último lugar, se quedó en el camino allá a Gracián y la vemos allá en la...